¿Quién pompo? No, pues tremendo muñecote padrino, el Chicoche. Para los que no sean de México, Chicoche es un cantante muy famoso mexicano y canta una canción que se llama ¿Quién pompo? Pues tal cual, güey, no hay explicación. Escúchenla, les va a gustar, es un sonido muy latino. ¿Juguitos qué pasa pues? Nada, ya saben que les traigo los mejores Ken Pompo de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito o suscrite, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video. Cuando sea mudo no diré nada, pero habrá señales. No me creerían, güey, que no le entendí a este meme. Ya, una vez que le entiendes ya es divertido. Bien me dijeron, no te cases. Ah, padrino, pues ¿qué te echaron, güey? Te echaron el forrito, güey. Ojalá no haya sido el que usaste anoche, Padre Santo. Güey, es para tener más fresco el chorizo. Me torcí un dedo ayer, juguitos, ¿ustedes creen? Ya no me acordaba que tenía 20 varos guardados. Tienes las patas tan piedrosas que ya ni sientes, güey. Qué asco, no mames. Güey. Bueno, esta es una herramienta chida para evitar los asaltos. No me gusta que anden los ratones sucios en mi cocina. No mames, esa madre no es una rata, es un jabalí, güey. Pinche madresota. Mi compa, güey, me falta un pollo. ¿No lo has visto? Yo, ya bien entusado, güey. Es para empezar, ¿no? Con el business. Ni pedo. Fue la que me tocó. Hora. No, no se pasen, padrinos. No mames, doña. Le pedí el corte del CR7. No de Nacho Ambrisa. Güey, así me lo cortaban de morro. Porro. Pinche casquete corto, güey. Tapa plana, la madre. Por unos pagamos todo. No, pues si ya no se puede, entonces, ¿cuál es el atractivo de ese medio de transporte? No me lo explico. Cuando la tienes en 2 más 2 y voltea la cabeza para darte un beso. Elastigirl. No mames, contorsionista, ¿o qué, güey? ¡Hala! Le dije, vete por unas galletas mientras yo hago el atún. Ay, mijito. Te hubieras quedado en los huevos de tu papá, güey. Bueno, yo me chingo las chokis. Se eliminó este mensaje. ¡Hora! Nada, era para extorsionarlo. Pero como se demoró en contestar, me aburrí, entonces ya no. Ah, mira, ya se aburren también. De delinquir, güey. Güey, qué descaro. El que tenga miedo a ser domado, que no nazca. No, padrinos. Vinche morro. Cuando sea millonario no diré nada, pero habrá señales. Ufa, güey. Sí conozco mucha gente a las que les gustan mucho las vacas. O sea, a mí también me gustan, pero así, asaditas. Con una salsita, güey. No, güey. O sea, me refiero que cuando están vivas les dan mucha ternura. O sea, como mascotas. Yo con la licencia de Dios, a huevo, güey. Yo creo que sí le voy a poner a la nave un así pinche de peluche al volante. Mi cliente recibiendo 300 años en el bote. Yo bien guapo en mi primer juicio. Ah, perro, güey. Yo que tú me iba del país también. Para ser huérfana te mueves con madre mame. No. No, güey. La morra que toma caguama indio y fuma malboros rojos. Ufa, padrino. Y luego la cerveza oscura es muy fuerte, güey. A mí se me cae pesada, la verdad. Los hombres solo esperamos cumplir 40 para lucir este poderosísimo outfit. Yo ya no me espero, juguitos. La verdad, me gusta más usar shorts. Ya párale con tu team infierno, mija. Infierno el que vives con tu vato y ahí sigue. Que salgan, juguitos. No es el lugar. Es la persona. Ahora. Checalo de mono, güey. Mira, esa madre viva sigue de alguna manera. Cuando termino de contarle a mi psicóloga el desastre que hice la última semana. Y ella me pregunta qué conclusión sacaría de eso. Yo. Qué bellos recuerdos. No, pues para nada, güey. No mames. Inche ratatouille. Sherk 1, bien. Sherk 2, perfecto. Sherk 3, más o menos. Sherk 4, me decepcionaste. La verdad es que la 2 sí es muy buena. Título, el hombre solitario. Autor, el chicarca. Técnica, orina sobre concreto. Y el perrito, güey, no está, no sabe de su talento, ¿verdad? Lo ignora. Nadie. Yo con 13 años. Reggaetón viejo más Evanescence. Uf, apadrino. Cuando hacías tus playlists en discos, ¿no? Cuando litigas civil, penal, mercantil y agrario. No mames. Se parece al dos caras, güey. El Harvey Dent nodal. Se dice tripa bien doradita y una coca de vidrio para corregir la tristeza. Se antoja. Invítenme unos juguitos. Un día eres joven y al otro dices nada. Puro trabajar no hay de otra. Pues es que si no, uno no sale de sus deudas. El primer amor nunca se olvida. Güey, sí. Qué guapa es. Otro fin de semana sin mortificar a mi familia con esas pedotas que me ponía. Bien destructivas, güey. No me van tanto, juguitos. Cosas que me gusta hacer. Cosas en las que soy bueno. Cosas que generan dinero. O más bien no ha sabido cómo, ¿no? Mi pueblo es bonito. A veces te embrujan. Pero es parte de la cultura. Y se pelean en el cerro con el diablo, güey. Y se aparecen brujas. Y la llorona. Ya saben, ¿no? Cada pueblo tiene ahí sus luchas demoníacas. Yo en 2006 buscando soñaré contigo si puedo dormir. Porque le escuché en MTV. Gran rola, güey. De mi división minúscula de toda la vida. Súbete, homie. Vamos a ver Barbie. El Tupac, güey. ¿Qué habrá pasado con él realmente? Mijo, ya párale de tomar. Ya ni la chingas. Mi jefe en sus tiempos. Eran bien pedotes. Depositan en el jale. Un güey ha hambriado los dos minutos. Ya depositaron. Está bien, güey. Siempre se ocupa del chismoso para estar enterado de todo. Güey, ¿cómo le hiciste para llegar a tu casa si estabas pedísimo? Como a la vez que me dio un blackout, juguitos. ¿Les conté o no? ¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta que eres un pendejo? Pues, no, no. No tiene mucho, güey. La neta, padrino. ¡Graduaciones chingonas! Oye, güey. Qué feo llegar, güey. Ser el regalo de graduación. Y saber que para el siguiente año vas a estar también presente, güey, en su vida, pero en un plato de barbacha, güey. No importa a qué te dediques, todos los caminos llevan a Excel. Pues sí. Cuando tienes una buena idea en español. Este es un gran meme, pero en inglés supongo, güey. Dice Mario que hay que quedarse hasta tarde para apoyar a los de nómina y tesorería. Para dispersión y facturación. Creo que deben dar algo por quedarse. A crear a la iglesia, compa. Vienes a desquitar el sueldo. No seas el asmerreír, clown. Ah, no mames. Pinche ambiente laboral bien chingo, güey. No, juguitos. No dejen que los traten así en sus trabajos. Juguitos. Esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría súper cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego. Cami fuera. Gracias. Chau. ¡Suscríbete al canal!